¡El club de la capital francesa! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Caos total en el Paris Saint Germain. Después de anunciarse la salida de Messi del club de la capital francesa, ayer se confirmó otro bombazo. Uno de los pesos pesados de la plantilla. La ex leyenda madridista Sergio Ramos dice adiós a París después de dos años vistiendo la camiseta del club de la capital gala. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y próxima al PSG acaba de informar que el siguiente en anunciar su salida del Paris Saint Germain va a ser Neymar Junior. El astro brasileño está pendiente del sí definitivo de Messi al Barcelona para forzar su salida y volver al Barça junto con su amigo Messi. La misma fuente asegura que en el plan de viabilidad que presentó el Barcelona a la Liga está en venta media plantilla con el objetivo de traer de vuelta a Messi y Neymar confirmando así el bombazo jamás visto antes del mercado de fichajes veraniego. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo para la luz que no te lo subiós no los cuesta nada o no los cuesta nada y nos cuesta nada Gracias.